El nuevo formato de las eliminatorias sudamericanas Mantener peligrosamente el mismo calendario desde octubre Llevarlas a Europa, como el River Plate vs Boca Juniors del 2008 O reducirlas a dos grupos de cinco con apenas ocho fechas en juego son de menos a más Las opciones que maneja la FIFA y la Comebol para sostener el principal torneo de selecciones del continente ante el desastre del COVID-19 Sin mucha bulla, pero con preocupación, son ya dos postergaciones las que ha tenido el torneo clasificatorio al Mundial en Sudamérica Y estamos a semanas de una tercera Las primeras dos fechas de marzo se fueron al piso ante la mortal arremetida del coronavirus Se pensó retomar la irregularidad en septiembre, pero con tragedias como las que viven Brasil, Argentina, Perú, Ecuador Y las que amenazan en el resto del vecindario, ingenuamente se las aplazó por un mes Para octubre, sin especificar el día Lo que en sí mismo es un alateo de ahogado antes de anunciar el ineludible cambio de formato Que afectará la normalidad de un torneo que se disputa de la misma manera desde 1996 Desde Chile y Uruguay se hace fuerza por llevarse el certamen a Europa Donde la legislación y el respeto a la autoridad Permitió que los hinchas del River y el Boca puedan odiarse sin la necesidad de matarse Como pudo suceder en Argentina para la final de la fallida Copa Libertadores de hace dos años La mayoría de nuestros jugadores están en Europa Han manifestado desde esas latitudes obviando la situación de Bolivia, Venezuela Y por supuesto Ecuador, que dependen más de futbolistas del mercado local o regional Sin desestimar la propuesta, es la segunda opción que evalúa la Comebol La primera y más sensata es reducir un exagerado número de 18 fechas a apenas 8 La que se disputaría en dos grupos de 5 equipos Donde los dos primeros de cada grupo llegarían a Qatar 2022 Y los terceros disputarían un pre-repechaje Antes de medirse con el ganador del torneo de Oceanía Ergo Nueva Zelanda Este cambio es solo posible en el contexto del delirante torneo Que la FIFA, entre comillas, le vendió a Qatar Mismo que sin precedentes se jugará recién a finales del 2022 Del 21 de noviembre al 18 de diciembre Contrarle la norma que ha prevalecido de jugarlo entre junio y julio cada cuatro años Estos ajustes y refacciones son la antesala, sin embargo, del gran cambio que viene para América Donde se unificarán las confederaciones de todo el continente para jugar un solo torneo clasificatorio Pues el modelo de la Comebol se volverá insostenible cuando el Mundial Con 48 equipos como exigen los financistas de la FIFA Deriva en que Sudamérica tenga al menos 7 cupos Lo que convertiría en un sinsentido jugar durante 3 años para premiar a 7 de 10 elecciones El virus ha acelerado el tiempo y los cambios que parecían de largo plazo Han llegado para aplicarse de inmediato